Buenas tardes hermanos Vamos a empezar en nuestro servicio de capilla Un abrazo Señor, te vamos a ver este día y queremos que este día que podamos estar delante de ti y agradecerte esto como una ofrenda y agradecimiento por todas las bendiciones que nos han dado es a Wendy y el mensaje que tienes para el día de hoy les tenemos Dios porque ha sido bueno con nosotros hasta el día de hoy le decimos tu nombre, el nombre de Jesús vamos a hacer una lectura en Santiago 5 Santiago 5 versículos del 7 al 20 Santiago 5 del 7 al 20 esa lectura lo voy a hacer en Reina Valera la palabra de Dios dice por tanto hermanos y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren habéis oído que la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor que el Señor es muy misericordioso y compasivo pero sobre todo hermanos míos no curéis ni por el cielo, ni por la tierra ni por ningún otro curamento sino que vuestro sí sea así, vuestro no sea no para que no caigáis en condenación está alguno entre vosotros afligido haga oración está alguno alegre cante alabanzas está alguno enfermo entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia y ore por él mugiéndole con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados le serán perdonados compensamos nuestras ofensas unos a otros y orar unos a otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede mucho Elías era hombre sujeto a pasiones efejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto hermanos si alguno de entre vosotros se ha extrañado de la verdad y alguno lo le hace volver sepa que el que haga volver el pecador del amor de su camino salvarás de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados le damos tiempo a a Saúl el hermano de la mano les invito a que se cojan de pie vamos a cantar el saldo 23 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 Mi alma, ella da por ser en la fe, justicia, por amor, es un ofre, el Señor es mi valor. Nada me va a echar, el Señor es mi valor, en un pasto dedicado, vengan a descansar. Tu papá es el hermoso, me pastoreará, confortará mi alma, ella da por ser en la fe, justicia, por amor, es un ofre, el Señor es mi valor. Nada me va a echar, nada me va a echar, nada me va a echar. Nada me va a echar, nada me va a echar, nada me va a echar. Es un gran privilegio, pero también sabemos que es una gran responsabilidad. Y bueno, antes de decirles el título de mi sermón, quiero hablarles acerca de algunas oraciones. En este tiempo estamos hablando acerca de oraciones. ¿Y quién recuerda de qué oraciones se trata en esta semana? En el Nuevo Testamento. Como ya leímos, pues yo me voy a basar en Santiago. Pero antes de pasar al tema, les voy a leer unas oraciones. Algunos personajes crearon, dice, Josué oró y separó el sol. Jacobo prevaleció con Dios en oración. Salvó la vida, fue bendecido y cambiado. Oró Moisés y aguantó la mano de Jehová contra Israel. Ana oró, su esterilidad fue sanada, nació Samuel. Daniel oró y Dios cerró la boca de los leones. Pablo y Silas oraron y Dios acudió a la cárcel con un terremoto. ¿Alguien me puede decir qué tienen en común estas oraciones? Todos oraron, surgen en tiempos difíciles, pero todos tienen una respuesta, ¿verdad? Son oraciones eficaces. Y precisamente es el título que yo le coloqué a mi sermón. ¿Cómo tener una oración eficaz? La palabra eficaz significa tener la capacidad de alcanzar un objetivo o un propósito. Es sinónimo de la palabra efectivo. Ahí en la carta de Santiago, esta carta es una carta de exhortación. La estamos viendo en las clases con el hermano Rafael. En este tiempo hemos estado viendo las cartas y apenas terminamos de ver la carta de Santiago. Y vimos que esta carta habla de llevar a la iglesia o a los creyentes a la acción, ¿verdad? De no solo quedarse en aconsejarlos, en decirles qué tienen que hacer, sino en que ellos lo que escuchen lo lleven a la práctica. En esta carta también da algunos ejemplos y después menciona cómo debemos de ponerlos en práctica. ¿Verdad? Si es una carta que nos lleva a la acción, nos dice cómo debemos de hacerlo. Y al final del capítulo 5, donde leímos, habla de una oración. Bueno, habla de varias oraciones, ¿no? Pero habla de una en específico. Habla de la oración eficaz y da un ejemplo acerca de esta oración. Y es aquí donde vamos a encontrar tres características que necesitamos para tener una oración eficaz. Voy a pedir que tengan ahí sus Biblias a la mano. ¿Recuerdan el pasaje? Nos vamos a basar solo en los capítulos del 16, la parte B, al versículo 18. ¿Alguien puede ayudarme a leer Santiago 15, 16B? La oración eficaz del justo puede leer. Dice la oración eficaz del justo. Entonces, mi primera característica, la primera característica que yo encontré, es que debemos de ser justos. Pero sabemos que el ser humano no es justo. ¿O alguien de aquí puede levantar la mano y decir, yo soy la justicia personalizada? Sabemos que no somos justos. Por naturaleza no somos justos. No es parte de nosotros, no es innata de nosotros. Entonces, ¿a qué se refería Santiago al mencionarla? Sí, sabía que no éramos justos. Quizá es porque pues era Elías, ¿no? Y pues Elías era Elías. Pero pues nosotros, ¿qué esperanza tenemos? ¿A qué se refiere esta palabra? La justicia la conocemos usualmente de dos maneras. Está el lado humano. La justicia, las leyes, el seguir las reglas, las normas de la sociedad. Y por otro está la justicia de Dios. Y yo creo que nadie aquí y nadie en el mundo cumple ni siquiera con las humanas y menos con las de Dios, ¿verdad? Siempre saltamos algunas reglas. Dios es justo, eso lo sabemos. Pero aquí en este pasaje nos habla de un hombre que también fue justo, que dice la oración eficaz del justo. Este hombre, su nombre, Elías. Ocupación, era un profeta de Dios. Dirección, tisbe. Descripción, el personaje más grande, sentimental y soñador de Israel. Otros datos que podemos decir sobre Elías. Hizo algunos milagros. Luchó contra la adoración a Baal. Tenía una relación escatológica con el Mesías. Algunos recordarán que cuando Jesús estuvo en el mundo decían que él era ¿quién? Elías. Entonces, pues ¿quién era Elías, no? ¿Quién de aquí puede decir, no, pues yo soy como Elías? Elías, el nombre. Pero todas estas cualidades que mencioné ahorita, no son las que hicieron que Elías fuera justo. Todas estas cualidades no lo hicieron justo. Lo que lo hizo justo fue que la justicia se la dio Dios. Ahora van a decir, pero pues es que esa oración fue eficaz porque pues la hizo Elías, ¿no? Pero entonces, pues si lloro, ¿qué, no? Pero Elías no era un hombre perfecto. Dice en el versículo 17 que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Era como nosotros, ¿no? Había días que estaba de buenas quizá, había días en los que estaba de malas, había días en los que quizá amaba mucho a Dios, había días en los que dudaba de Dios. ¿Recuerdan ustedes la historia en Primera de Reyes cuando dice que Jezabel lo estaba persiguiendo? Bueno, mandó a que lo buscara porque lo querían matar. Entonces Elías, ¿qué hizo? Fue y se escondió. Porque tuvo miedo de su vida. Deseó morirse. No sé si algunos de estos sentimientos que ya mencioné acerca de Elías, de desear morirse, de dudar de Dios, de dudar quizá de su fe, de que tenía problemas y de ser desanimada, ya nos van haciendo sentir un poquito más parecidos a Elías. Todos estos, todos nosotros experimentamos estos sentimientos, pero a veces es complicado expresarlos. Por quizá la posición en la que estamos, porque es una posición privilegiada estar aquí en el seminario y estar estudiando la palabra de nuestro Dios. Y las personas allá afuera muchas veces no lo entienden, ¿verdad? A veces es complicado el poder estar triste o estar abatido allá afuera, porque las personas, pues es que ¿cómo? Eso es un seminarista, ¿no? ¿A poco los seminaristas se estrejan? No, si los seminaristas nunca se pelean entre ellos, nunca se enojan. Pues si están estudiando la palabra de Dios, ¿cómo puede ser que estos sentimientos estén en ellos? Pero realmente tenemos todos estos sentimientos y muchos más, ¿verdad? Porque somos humanos. Entonces, el que nosotros tengamos errores no nos hace menos justos delante de Dios. Porque gracias a Dios la justicia no depende de nosotros, ¿verdad? La justicia está en aquel que nos ha hecho justos delante del Padre. Pero esto, van a decir, ah, bueno, pues entonces ya no hago nada, soy justa, ¿no? Pero esto no nos exime de la responsabilidad que tenemos. Elías, a pesar de todos sus defectos, era un hombre obediente. Aún y a pesar de que, pues híjole, Señor, pero está en peligro mi vida. Y, ¿qué le dijo Dios, no? Ve con acá. Aún y a pesar de que lo podía matar, él fue, porque fue obediente. Nosotros cometemos muchos errores y tenemos muchas fallas, pero somos justos. Pero esta justicia no nos exime de la responsabilidad de seguir luchando para ser más justos delante de nuestro Dios. Debemos de ser obedientes. Debemos de escuchar su voz. La justicia se da por vivir una vida en obediencia a Dios. Les voy a hacer una pregunta, no quiero que me contesten. ¿Estamos siendo justos? Para que obtengamos una oración eficaz, debemos ser justos. Debemos buscar obedecer a Dios. Y escuchar su voz y seguir su voluntad. La primera característica es que debemos ser... Vamos a ver la segunda. Debemos tener una actitud correcta. ¿Alguien me ayuda a leer el versículo 17, parte B? Dice, lloró fervientemente. La palabra fervor, estoy investigando y dice que es un estado del alma que permite que se experimente un gusto muy vivo, un deseo decidido, un celo ardiente por las cosas de la piedad. En este pasaje, la palabra fervor, se refiere a un deseo con ardor de hacer el bien, progresar en la vida cristiana y crecer en santidad. Elías nunca olvidó que no dependía de él, ¿no? Elías, cuando Dios le dijo, ve y dile a Cap que va a dejar de llover, fue. Cuando le dijo, ve y dile que va a llover, fue. Porque sabía que no dependía de él, que no eran sus fuerzas, que por él no es que iba a llover o iba a dejar de llover, sino él solo cumplía con la voluntad de Dios. Confiaba en sus promesas y en lo que Dios tenía para él. ¿Sí recuerdan bien la historia de Elías? Yo la verdad, la había leído, pero como dicen, no, por encimita nada más. Y ahora que me puse a investigar, me metí a biblioteca y me puse a leer un libro muy bueno que se llama Elías, se los recomiendo. Y luego me piqué la lectura y pues casi terminé el libro, todo el día me lo pasé ahí en mi biblioteca y leí toda la historia de Elías. A veces tenemos la Biblia y nos hace, pues no quiero decir aburrida, pero a veces decimos, ay, es que ya la uso para mis tareas, ya la uso para mis devocionales, ya la uso para esto, otra vez lees la Biblia. Pero las historias que nos identifican y con las que podemos sentirnos identificados y con las que Dios nos puede hablar, pues están precisamente ahí en la Biblia. Entonces, esta historia de Elías recuerdan que todo lo que Dios hizo por Elías, cuando le dijo que se fuera, ¿quiénes lo iban a alimentar? Los cuervos. Y que había ahí un río, ¿se acuerdan cómo se llamó el río? Punto para que recuerden cómo se llamó el río. Querit. Entonces, le dijo que se pusiera ahí, Dios sabía ese lugar era estratégico, pues todavía había agua. Entonces, lo cuidó, lo alimentó, le dio de beber y después lo hizo a través de una mujer, de una viuda, la viuda de Zareta. Dios siempre cuidó de Elías en todo momento. Lo hizo con fervor, derramando su corazón frente a aquel que lo llamó. A veces podemos tener sentimientos incorrectos al horario y pensar que es por nosotros, pensar que es en nuestras fuerzas, pensar que Lacey se sacó la lotería, miren qué churada la luna tiene, ¿no? Bien inteligente, puros dieces, pero no se trata de nosotros. Se nos olvida que no es por nosotros, todos traemos un trasfondo, ¿no? Todos venimos de algún lugar, algún pasado, pero eso no importa. Lo importante es que por gloria de Dios estamos aquí, nos da la oportunidad. Y cuando nosotros oremos, debemos recordar eso. Debemos recordar quiénes somos, de dónde Dios nos trajo. Y con la esperanza de lo que va a ser con nuestras vidas. ¿Con qué actitud oramos? Yo aquí anoté cuatro, pero yo sé que hay muchas más. La primera que anoté dice, con indiferencia. A veces oramos porque, pues, a ver, como con falta de fe, ¿no? Diciendo, pues voy a orar porque, pues tengo que orar, ¿no? Voy a orar porque, pues, me toca, siempre oro esta hora, entonces voy a orar. Pero, pues, a ver si Dios puede con esto, ¿no? A veces oramos por vanagloria. Abrimos las ventanas de nuestros cuartos y oramos ahí para que todos nos vean, ¿no? Para que todos vean que somos muy espirituales. Ay, no, pues es que sí oran. Yo lo he visto salir bien de madrugada a hacer sus devocionales. Yo veo que sí oran. A veces oramos por obligación. Porque, pues, hay una imagen, no sé si la han visto en internet. Iba a poner diapositivas, pero ya no puse. Que dice un pastor, imagen de una persona en la mañana. Dice, no quiero ir a la iglesia. No quiero, no quiero, no quiero. Y entra su mamá y dice, pues, pues, es que tú eres el pastor, ¿no? A veces así nos pasa. Oramos porque, pues, somos el pastor. Oramos porque somos el misionero. Pero no oramos porque realmente queramos hacerlo. Y la última que yo puse, oramos como patrones, ¿no? ¿Qué hace un patrón? Manda. Hazme esto. Ahora échame aire, ¿no? Eso es lo que hace un patrón. Y a veces queremos hacer eso con Dios. A veces queremos hacer eso con Dios y decirle, es que Dios, tú tienes que hacer esto. Mira, Dios, tú tienes que hacer que saque puros dientes porque, pues, me trajiste aquí, pues, ayúdame con eso. Tenemos, somos vulnerables a que nuestra humanidad salga y olvidarnos de quiénes somos. En internet leí también una frase que me gustó mucho. Que dice, la eficacia de nuestra oración no está en quien la hace o en qué tan elocuente o rimbombante es la oración. La eficacia y el poder está en aquel que la escucha. Que es Dios, ¿verdad? Cuando recordamos esto y cuando nos ponemos a pensar realmente en quiénes somos, ¿quiénes somos? ¿Qué somos? Sin Dios, ¿qué somos? Nada. Debemos de tener eso en mente y no quiero decir con esto de que caigamos en el ir por el mundo así con la cabeza abajo y decir, ay, no valgo nada. Porque somos valiosos, pero en Dios. Entonces, debemos de recordar esto y no vanagloriarnos de nosotros mismos cuando hacemos oraciones. Debemos orar con humildad, con un corazón que esté dispuesto a escuchar y no solo dedicarse a hablar, a exigir, a pedir. Debemos hacer una oración en la que reconozcamos quiénes somos. Para que nuestras oraciones pasen del techo, debemos de hacerlas con una actitud correcta. La tercera y última debemos tener un propósito correcto. Versículo 17, la parte C y 18. ¿Alguien me ayuda a leerlo? Yo puse aquí tres oraciones. Yo sé que alguien en el texto solo menciona dos. Oraciones, una para que no lloviera, una para que lloviera, pero otra oración que hizo Elías, una de las más conocidas quizá, es la oración que hizo para vencer a los baales. Todos recordamos esa historia, ¿verdad? Es la que luego más se enseña en las escuelas bíblicas, entonces, todos la conocemos. Las tres historias tenían algo en común. Las tres historias, perdón, las tres oraciones tenían algo en común. Tenían un propósito. El propósito de la primera, para que no lloviera. El pueblo estaba tan alejado de Dios, entonces el propósito de esta oración, para que dejara de llover, era para, en contra, de Baal, de Baal, perdón, de Acá, de Jezabel, y del pueblo, ¿verdad? Porque con esta sequía, durante estos tres años y algo, muchas personas murieron. El propósito de la segunda, para que lloviera, era cumplir la promesa de Dios. Dios se había prometido que iba a llover. Entonces, esta oración nos lleva a que se cumpliera una promesa. Y la tercera, de los Baales, era para derrotarlos. ¿Qué dice la historia? Cuando el pueblo vio que bajó el fuego, y que consumió todo, ¿qué hizo el pueblo? Adoró a Dios. Su corazón regresó a Dios. ¿Y qué le hicieron a los Baales? Los mataron. A través de esta oración, y de este acontecimiento, el corazón del pueblo regresó a Dios, y él permitió que fueran liberados. Estas tres oraciones tienen un propósito. ¿Qué propósito tienen nuestras oraciones? Van a decir, pues, para que lluevan. Yo puse dos divisiones nada más, yo sé que hay muchas, pero una puse para nosotros, ¿no? ¿Para qué oramos? Pues para nosotros. Ay, pues es que, fíjate que necesito esto, este, pues es que quiero que me sanes, quiero que me cuides, quiero que me ayudes, quiero que me, ¿no? Solo a mí. Y pedimos para nosotros, y no está mal. Pero cuando nuestra oración es 90% nosotros, y 10% Dios, o alabar a Dios, pues estamos mal. Y la otra puse para otros, pero siempre y cuando, en su mayoría, no digo que todas las oraciones sean así, pero siempre y cuando nos beneficie, ¿no? Y yo estaba pensando que a veces, ay, pues es que Dios, mándale un carro a Yair, ¿no? Yo voy con Yair a campo. Mándale un carro a Yair, una camionetita, ¿para qué? Pues para que me lleve a campo, ¿no? Para que vayamos y ya no padezcamos el sol, y ya no padezcamos el transporte, y estar de un lado a otro. Pedimos con las razones incorrectas. Debemos buscar que nuestras oraciones estén dentro de la voluntad de Dios. Nada nos vuelve tan inseguros en nuestras oraciones como el hecho de no tener la certeza de que está dentro de la voluntad de Dios. Esta frase también me gustó mucho, dice, si la oración de un hombre puede alcanzar tanta efectividad hasta controlar el tiempo atmosférico, el pueblo de Dios no debería dudar en orar por aquellas cosas que están dentro de la voluntad de Dios. Yo sé que esta palabra que voy a decir a continuación ya la han escuchado mil veces. Dios no nos va a dar lo que no necesitamos. Pero si lo sabemos, ¿por qué entonces le pedimos lo que no necesitamos? Si vamos caminando conforme a los propósitos de Dios, si vamos pidiéndole en nuestras oraciones a Dios conforme a sus propósitos, vamos a llegar a la meta. La ilustración de Elías demuestra el poder de la oración en la vida de uno, aunque sea afectado por la debilidad humana. Conocí el poder de la oración, oraba con fervor y buscaba cumplir el propósito de Dios en su vida. Vamos a recordar cuáles eran las tres características. ¿Me ayuda? La primera era justos. Para tener una oración eficaz debemos ser justos. ¿La segunda? Nada se escuché correcto. ¿Tener qué? Tener una actitud correcta. ¿Y la tercera? Tener un propósito correcto. Es importante que como creyentes estemos al cuidado de nuestra manera de orar. Que no oremos solo por hacerlo. Con esto tampoco quiero decir que tenemos que llevar toda una liturgia, ¿no? Pues primero, el saludo, ¿no? Luego, este, glorificar a Dios. Luego, ¿qué sería? Así, pedirle, ¿no? Por mí. Pedirle por otro. Está bien. Tenemos una oración modelo, ¿verdad? Pero no siempre tienen que ser así nuestras oraciones. Sí deben de incluir los elementos y sí debemos glorificar a Dios en nuestras oraciones. Pero no debemos hacerlo solo por hacerlo. En todo este tiempo hemos estado hablando de las oraciones. Ha habido muchísimos sermones acerca de la oración. Y creo que hemos aprendido todos mucho. Yo quiero dejarlos con esta frase. Puse muchas frases porque les digo que me puse a leer. Entonces, pues son personas inspiradas por Dios, ¿verdad? Dice, podemos estar seguros por completo de esto. La influencia de un hombre en el mundo no se mide por su elocuencia, por su celo, su ortodoxia, su energía, ni por sus oraciones. Sí, e iremos mucho más lejos aún y sostendremos que nadie puede vivir rectamente si no ora bien. Podemos trabajar por Cristo desde la mañana hasta la noche. Podemos pasar mucho tiempo en el estudio de la palabra de Dios. Podemos ser fieles y aceptos en nuestra predicación y en nuestros tratos. pero ninguna de estas cosas será verdaderamente efectiva a menos que pasemos mucho tiempo en oración. Solo estaremos llenos de buenas obras pero no llevando fruto en toda buena obra. El pasar poco tiempo con Dios en oración es hacer poco en el servicio de Dios. Pasar mucho tiempo con Dios en oración privada significa tener mucho poder público. Esta pregunta última a mí me dejó pensando mucho y espero que ustedes también y que se lleven esta pregunta en sus corazones que podamos reflexionar en ella y que podamos pues realmente hacer algo. Dicen ¿Cómo nos atrevemos a trabajar para Cristo sin pasar mucho tiempo de rodillas? Yo les invito a que sigamos orando cada día en cada momento que busquemos a Dios pero que intentemos hacerlo de una manera correcta. Gracias.